Esta noche hay luna Llena cargó energías buenas Pero hay una pena Que no me deja ser Ay, esa fe No la veo por abstinencia De tenerla cerca Me puse en la meta De lejos es mejor No, por mí esto es por los dos Un miedo entre lagunas de mi mente Que se hacen por saber qué se siente No hubiera bien estar a tu frente Tal vez en otra galaxia si fue diferente Tal vez en otra galaxia No la veo por abstinencia No la veo por abstinencia Y nado entre lagunas de mi mente Que se hacen por saber qué se siente Volver a besar tu frente Volver a besar tu frente Tal vez en otra galaxia si fue diferente Tal vez ahí si se nos dio lo que quisimos siempre No la veo por abstinencia 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 Y así suena No la veo por abstinencia Por Favor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.